Sisto, Alfonso, técnico de la Universidad, que hoy suma un empate aquí en el Octavio Esteve, donde nadie había puntuado hasta el momento, 5 victorias de la Unión Deportiva Guía, y hoy empate a cero frente al conjunto rojinegros. Sisto, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo creo que el partido tenía dos partes, la primera parte ha sido totalmente vierta, nosotros estábamos por el partido, desentrado, no conseguíamos amenazar ninguna jugada, no conseguíamos estar demasiado lejos de la puerta, creo que casi ni rematamos una o dos veces en toda la primera parte, y la verdad que nos está ganando terreno, sobre todo porque nosotros estábamos jugando demasiado acelerado, queríamos ganar partidos de minutos 10 o 15, y un partido como este tan trabajado y un campo tan difícil, para ganar aquí hay que trabajar demasiado. Entonces, bueno, llegó el descanso, gracias a Dios, y pudimos corregir bastantes cosas, bueno, de hecho, me lo fueron a buscar para salir al campo, y yo creo que la segunda parte hemos estado como yo quiero, pero bueno, si ganas la primera parte, pues, es muy difícil ganar un partido, sobre todo con un equipo como el Guía, que aquí tiene un 14, Tito es muy buen entrenador, y creo que es el mejor entrenador que es en la categoría, y yo creo que, no te voy a decir que estoy muy contento con un punto, pero sí, es verdad que sacar aquí, puntuar aquí con un equipo como el Guía, es difícil. Bueno, toca ya pensar en el próximo partido, ¿quién toca? No tengo ni idea, ni lo miro porque me voy a golpear loco, entre martes, miércoles, miércoles, viernes, viernes, que no te, ni loco, a mí me estaban preguntando ahora cuál es el próximo partido, el próximo entrenamiento, porque esto, yo te digo que esto es de loco, ahora estamos hablando Tito y yo, que nos toca por venir, a ver si ahora Corino Canario nos regala eso, que el Canario conoce tu piedra, porque vamos a estar martes, viernes, martes, viernes, que no voy a venir mi mujer, o sea, por la noche un momento ya acostamos con mi, pero bueno, es lo que hay, ya lo dije antes, los entrenadores no podemos quedar, es que se tiene que ir a toda otra gente, si la otra gente no se queja, pues, ya está. Hoy ha venido con 13 el cotillo al cruce de Arinaga, para jugar frente al Doramas, con 13 viajó el Estrella a Fuerteventura, y un tanto de los mismos ustedes, que creo que van a la semana que viene a trabajar, ¿no? Bueno, pues, ya si yo llevo a 13, porque yo tengo una media, el 80% de mi equipo trabaja, ya me cuesta, ya me cuesta días como el de hoy, que vengan a las 8 menos cuarto para empezar a jugar, y ya me dirás, también, después, si dicen que existo, que en la competición estaba de dudada, que los que tienen que hacer algo cierran los ojos, existo es el malo, pero bueno, lo voy a seguir diciendo, yo sí, he sempre digo lo que pienso, los que tienen que hacer algo, se dedican a hacer fiestas y cursillos y cosas que no van al trapo, mientras que los que se están mamando el paquete son los jugadores de fútbol regional, que son amateados, que trabajan todos los días, y son los que están dando la cara. Bueno, hoy por arriba, pues, la sorpresa, sobre todo, en Teror, victoria final del Contayala, que aprovechó su superioridad numérica, después de la expulsión de Vega, se había adelantado el conjunto terorense, con el gol de Elías, nada más empezó la segunda mitad, y en los últimos minutos dio la vuelta al marcador, y del resto, muchos empates, empate a uno en el Cruz Arrinaga, entre el Doramas y el Cotillo, empate a dos de la estrella, que marcaba ya en la parte final del encuentro, después de verse con el 2-1, también muy próximo al final, empate en el día de hoy de ustedes, y el único que ganó ahí, en la parte alta de la tabla clasificatoria, es Las Playitas, que viene sumando ya cinco victorias consecutivas. Bueno, ya me has agarrado el Viral Mobi, ¿no? Pero bueno, sí, la condición, ya te he dicho, que está muy igualada, hay muy buenos equipos, hay muy buenos entrenadores, y la única falta, y la única pega que hay, es que la están debandoando los que no juegan a la pelota, entonces, va a ser una competición demasiado bonita, demasiado bonita, para que la estén echando a perder, los que tienen que buscar solución. Pues venga, asisto, buenas noches. Gracias.